Me gustaría pedirte algo, tan solo un huequecito en lo más recóndito de tu corazoncito Un lugar que aunque parezca irrelevante sabes que para ti es de lo más importante Hoy te pido mi amor, sin amor, déjame vivir En una parte de tu corazon, dejar una marca en tu existir Amarte obviando la razón Y poderte decir que te quiero De ese pequeño rincón, déjame vivir ahí dentro Pues te lo cuidaré Y evitaré cualquier lamento Como una guardiana del tiempo, siempre protegido Fuerte y palpitante Y que arda de deseos conmigo Déjame vivir en una parte de tu corazon, dejar una marca en tu existir Amarte obviando la razón Y poderte decir que te quiero Desde ese pequeño rincón Un lugar que aunque parezca irrelevante Sabes que para ti es de lo más importante Sabes que para ti es importante Sabes que para ti es importante Gracias por ver el video